MUNDOTEMAS TV Hola mundo que tal, como ya se dieron cuenta este canal es nuevo, aquí trataremos diferentes temas, en muchos de esos temas será de mi opinión personal, espero y les guste el contenido comenzamos Bien, como así lo dice el título, Windows se rinde, o Windows se rindió, muchos sabemos o desde que yo tengo conocimientos de Windows, este ha dominado en las mayorías de computadoras Se ha podido instalar en PC de bajos recursos como en PC potentes por su compatibilidad con la mayoría de hardware Pero Windows tiene un peligroso adversario, Linux Este tiene varias distribuciones, el cual muchos usuarios instalan en sus PC, ya sea para fines informáticos o para ofimática Para mencionar unos cuantos de ellos, ya que este tiene más de 500 distribuciones Entre ellas está Ubuntu, Debian, Linux Mint, Fedora y Kali Pero el asunto no queda ahí, Windows tiene otros dos adversarios que ya están en PC y laptop Y son nada más y nada menos que Android y Chrome OS Sí, existen varios sistemas operativos Android para PC Ellos están distribuidos por Android X86 No sé cómo se pronuncia esa versión Está Poenix OS, Blitz OS y Prime OS El sistema operativo Chrome OS basado en la nube Viene instalado en las Chromebooks Pero existen dos maneras de instalarlo en las PC de bajos recursos Una de ellas es por Cloud Ready o por una misma versión de Chrome OS con Linux O sea, una modificación de Linux, la cual se instala tal cual como los Chrome OS Y por último, pero no menos importante, tenemos al Mac OS Este sistema operativo viene instalado en las computadoras de Apple Pero existen varias Mac OS que se instalan en PCs de bajos recursos Como por ejemplo, y por mencionar uno, el Mountain Lion Los de Apple, según mi opinión, se caracterizan con su sistema operativo por la exclusividad Pero bien, volviendo a Windows Entonces, Windows se arriesgará y abandonará a las PCs de bajos recursos Dejando a Linux, Android y Chrome OS con la victoria Y Windows se irá a competir por la exclusividad con Apple Como bien muchos sabemos, Apple desarrolla su sistema operativo en conjunto con su hardware Y por eso su sistema operativo está bien optimizado Windows con la Surface está intentando hacer lo mismo Pero de verdad, ¿los usuarios de Windows van a tirar a la basura sus equipos Solo por comprar un equipo de mayor rendimiento Solo para tener instalado Windows 11? Bueno, en mi humilde opinión Creo que Microsoft no ha pensado en esas personas Que apenas han comprado un equipo de bajos recursos Ya que el dinero no les alcanza para uno de alto rendimiento Y ese usuario necesita su PC para fines de estudios o incluso para juegos Pero bueno Hasta aquí el video amigos Y si quieren más contenido como este y de otros temas No olviden darle like Activar la campanita Suscribirse Compartir el video Y me gustaría saber su opinión del tema Por favor, en la bandeja de los comentarios Escribirlo Hasta la próxima Mundo Temas TV